aquí con el amigo coloro haciéndole la sepultura porque el amigo taquilla se fue trabajando a otro mundo y estamos haciéndole con el coloro un responso como debe ser para que lo vengan a ver al taquilla bueno aquí están todos apenados por taquilla algunas palabras este amigo coloro el ritmo que tú bailas ya tú sabes pero lo que están haciendo a ese perro con chico madre tienen que puro matarlo si se va a pitar a un cabrón chico de verdad pónganse vivos pero razón tiene aquí le estamos haciendo la sepultura a taquilla quien fue asesinado por un perro asesino sin escrúpulos el dueño lo encerró en la casa es una palabra listo pero para que el de acuera bueno para que el de acuera bueno y y dale vuelta de lado a lado eso no fue un gran conejero, un buen perro, cazador de liebre y conejo vida de perros es un gran conejero, un gran conejero, cazador de liebre y cazador de liebre, cazador de liebre y cazador de liebre